A Minimoni le gusta hacer un montón de cosas, pero lo que más le gusta del mundo es pintar. Presume de haber pintado casi todo, excepto los besos, que no logra saber de qué color son. Así empieza a pensar en qué color puede tener un beso y lo descubrirá gracias a su madre. La ilustradora Barcelona, Sarrocio Bonilla, con sus características e ilustraciones, invita a los más pequeños a reflexionar sobre los sentimientos y las emociones de un modo estimulante y muy divertido. Gracias por ver el video.